Pisis, a través de la energía de los ángeles de la guarda en este momento, dicen, se observa un mejor horizonte, para ti tenías miedo de no cumplir en este instante con alguna meta, pues déjame decirte que los ángeles de la guarda, Pisis, en este instante te están diciendo, quizás puedas extender un poco más ese proyecto que no tenías muy claro, ese dinero que vas a cobrar, algún contrato o algo, lo vas a extender un tiempo porque tus pensamientos se están abriendo a un cambio que no estaba en tu mapa, pero que te está gustando, y todo el cielo, Pisis, está actuando a tu favor, el arcángel Miguel te acompaña en este día y te dice, todo está fluyendo en orden divino, si no sabes qué hacer y las cosas se dan para un tiempo más, tómalas porque estas cartas te están abriendo camino a través de los arcángeles, agarra una varita de poder, límpiate todos los días al empezar tu mañana o al finalizar tu día, dándole las gracias a los mensajeros de luz y diciéndolos, estoy aquí de la mano de ustedes y sigo adelante.